Hola, hola chicas, bienvenidos una vez más aquí al canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión les voy a traer la técnica de suéter, un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en el canal. Pero pues espero que les guste, como dice al principio del canal, pues suscríbete, dale un clip a la campanita para evitar perderte mis videos próximos. Y deja un like para saber que te gustan los diseños. En la parte de abajo deja un comentario de que te gustaría ver aquí en el canal. Y pues bueno, ahora sí vamos a seguir a continuación a narrarles el video o la aplicación de la uña. Aquí como pueden observar estamos aplicando la segunda perla del área de cutícula. Recuerden esta presionarla muy bien en el área de la misma para evitar que quede levantado y pueda llegar a entrar cualquier tipo de humedad. Y así se pueda formar un tipo de hongo, chicas. Así que hay que sellar perfectamente bien lo que son las áreas de cutícula. Aquí vamos a estar aplicando lo que es este color rojo, rojo sangre de la marca de MC. Para hacer lo que es la extensión de la uña y aquí estará haciendo el efecto suéter. El efecto suéter está medio chistoso, chicas. Ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras. Yo lo quise hacer de esta manera hoy en este video. Y pues bueno, espero que les guste como tanto como me gustó a mí. Aquí estamos subiendo el acrílico a la ancla de tensión. Recuerden que las anclas de tensión deben de ir a la misma altura. Y después lo voy a difuminar un poco hacia área de media uña. Y vamos a continuar con otra perlita un poquito menos húmeda y menos grande. Vamos a presionarla para unirla con la anterior. Y después con golpecitos o difuminarla despacio para llegar hasta la base de la punta de esta uña. Y que nuestro color quede uniforme. Recuerden que aquí es donde vamos a hacer lo que es la técnica del suéter. Vamos a agarrar cualquier cosita. Puede ser como un hilito de esos dentales con lo que se limpian los dientes. O puede ser con una navajita si la tienes. Pero yo en esta ocasión tenía un muestrario de donde se aplica el color de los acrílicos. Y con ese lo voy a estar haciendo. Primero hay que sumergirlo en el acrílico cristalino para que no se pegue totalmente. Así como lo pueden ustedes observar aquí en el video. Y solamente lo vamos haciendo con cuidado. Pero presionarlo un poco fuerte para que se marquen bien las líneas. Esto es solamente para marcar las líneas. Recuerden que si ustedes tienen la herramienta con la que se debe hacer. Pues que bien. Y si no pues, o sea, háganlo con lo que puedan chicas. Vamos a estar haciendo lo que son las... Ay, perdón chicas. Vamos a estar haciendo las siguientes líneas invertidas para formar esos cuadritos. Que es con lo que se hace el efecto suéter. Yo en esta ocasión lo voy a encapsular. Mucha gente no lo encapsula. O mucha gente lo hace con los geles. Pero yo lo quise hacer de esta manera. Pues se me hizo lo más tradicional que con lo que se hace. O cuando se lea la técnica. De esta manera es como se hacía. Entonces yo lo estuve haciendo de esta forma. Vamos a estar haciendo la aplicación de esta siguiente uña. Desde área de cutícula hacia área de punta. De color rojo. Vamos a presionarlo muy bien y difuminarlo perfectamente. Para que el acrílico quede lo más parejito posible. Pero chicas, siempre y cuando lleguen a cubrir completamente lo que es el tip. De la base de la uña. Aquí vamos a aplicar la segunda perla. Un poquito como a media uña del tip. Y después vamos a difuminar hacia ambas partes. Hacia cutícula y hacia punta. Para dejar como les dije anteriormente. Uniforme el color. Y así nuestra uña o nuestra aplicación. Nos quede lo más bonita posible. Vamos a estar haciendo la aplicación en la zona de cutícula. Un poco con mucho cuidado. Un poco de cuidado. Porque recuerden que este es un color muy pigmentado. El cual si llegas a tocar lo que es la zona de cutícula. Te va a manchar mucho la piel. Y el trabajo se va a ver sucio. Aquí estamos aplicando este color. Que es de la colección Balandra de Fantasineos. Es un color como arenoso. No es dorado. Es como tipo arenoso. Como así medio chistoso. Y bueno. Así quedó la aplicación de esa uña. Vamos a estar haciendo la aplicación de la uña del dedo índice. Y lo vamos a estar haciendo de igual manera. De la misma forma en que hicimos la segunda aplicación. Que fue la del dedo medio o anular. No me acuerdo cuál quedó. Vamos a estar haciendo la misma aplicación de esta forma. Vamos a estar aplicando el color. Vamos a difuminar muy bien. Presionar las perlas. Si el acrílico no te quiere correr. Tú moja el pincel. Y vuelve a presionar y difuminar. Para que te integre la segunda perlita con la primera. Aquí estamos aplicando una perlita más. Hacia área de punta. Y hacia área de peralte. Para que el color nos quede lo más uniforme posible chicas. Ya una vez que lo aplicamos. Vamos a aplicar la misma mezcla. Pero esta la vamos a aplicar de diferente manera. Solamente así como si fuera un baño de acrílico. En la parte de arriba sin darle forma ni nada. Solamente como que quede así una capa medio extraña. Pero se va a ver bonita. Así está quedando la aplicación. Si ustedes se pueden fijar en el dedo del meñique. Ya tenía la técnica del suéter. Y encapsulada. Y ahí se alcanzaban a ver. Pero más adelante vamos a estar haciendo algo que se va a ver mucho más bonito. Vamos a ir encapsulando desde área de peralte. Donde empieza lo que son las anclas de tensión. Y la parte de sonrisa. Para encapsular primeramente el color oscuro. Que en esta ocasión es el rojo. Y evitar pigmentar o manchar el área de almendra. Esto así lo hago de esta manera. Para como les digo evitar manchar lo que es la zona de almendra. Vamos a difuminar muy bien hacia área de punta. Recuerden que estos videos ya nos han adelantado. Ya es tal y cual al que yo lo estuve haciendo. Alguna edición poca. Pero ya nos ha adelantado mucho el video. Aquí estamos limando. Vamos a limar faldones laterales. Y vamos a cuadrar punta. Aquí como lo pueden observar. Vamos a estarle dando muy bien la limada a los laterales. Para enderezar lo que son las puntas. Si las dejamos un poco anchas. Si las dejamos un poco pues medias raras. Pues hay que enderezar las chicas. Después de esto vamos a darle una limada envolvente. Sellar cutículas. Recuerden que la cutícula se le hace solamente hacia un lateral. O hacia la otra para evitar cortar a lo que es la clienta. Y puedes dejar bien sellado lo que es la zona. Vamos a estar limando muy bien. Y después de esto vamos a venir a pulir. En esta ocasión estoy puliendo con un buffer de MC. Súper recomendadísimo chicas. La verdad está muy muy bueno lo que son estos buffer. Y las limas también están muy buenas. Vamos a estar puliendo muy bien. Recuerden que todos los trabajos deben de estar pulidos. A menos de que vayas a aplicar lo que es el esmaltado. Puedes dejar un medio rasposito. Porque el gel se adhiere más cuando el acrílico está no tan pulido. Que no está tan liso. Aquí con un liner blanco. Y con un liner delgado. Y una pintura acrílica blanca. Vamos a estar haciendo estas líneas en diagonal. Para darle el efecto a lo que es el suéter. Aquí ustedes más adelante lo van a estar viendo. Recuerden que este tipo de diseño chicas. Cada quien lo manejamos o lo realizamos a nuestro pensar. O a nuestro criterio chicas. La verdad. Yo lo hago de esta manera. Cuando lo encapsulo. Trato de darle las mismas formas que le hice. Cuando lo presioné con el muestrario. Pues las mismas formas le trato de dar con las líneas. Me voy guiando con las líneas que hice anteriormente. Aquí le voy dejando los espacios en la parte de área de ancla de tensión. Pero más adelante lo voy a estar cubriendo totalmente. Solamente quiero realizar estas líneas. Recuerden que dependiendo tu pulso también. Y dependiendo lo delgado que tú quieras hacer. Lo que son los trazos. Pues te van a salir de diferente manera. Aquí estoy haciendo los trazos ya invertidos. Para dejar esos cuadros que deben de quedar. Miren aquí dejo hacia la mitad primero. Y ya después al ratito. Más adelantito ustedes lo van a ir viendo. Voy formando lo que es la cuadrícula ya completamente. Este es el efecto suéter chicas. El efecto que mucha gente trae ahora en redes sociales. La gente lo trae ya a través de moda. Recuerden que las técnicas en las uñas acrílicas. Solamente van cambiando en la temporada. En una temporada están las mismas técnicas. Que te salieron en otros años. Salieron en diferentes. O sea nomás como que se van ciclando pues. Es lo que quiero decir. Para que me entiendan y si no me entienden. Pues lo que quise decir fue eso. Entonces aquí ya como pueden ustedes observar. Vean como quedó la cuadrícula. Ya después de esto voy a delinear en la zona de sonrisa. Para que no se vea ese pedacito rojo. Que se vea como una malla. Esperando que les guste bastante lo que es el diseño. Y ya después de esto solamente dejo que seque. Aplicamos unos cristales. En esta ocasión estoy utilizando la resina de Acrylove. Esa resina está súper buena chicas. Entonces la verdad que me gusta bastante. Pero de repente como que tiene un efecto de que no quiere pegar. Y de repente si pega. Pero está muy buena la resina. O sea no. Si está buena. Vamos a estar haciendo la aplicación de los mismos cristales en la uña. En la otra uña que es la uña del dedo meñique. Como pueden observar aquí. Es donde les digo que estaba batallando con los cristales. Pero se me hace que lo que pasó es que le había puesto pegamento a lo que es el palillo de cera. Al cual pues no dejaba el cristalito. Vean como se pelea uno con el cristal para que se quede. Pero pues en fin. Corté el video y los pegué fuera de cámara. Aquí aplicamos el gel. Estoy utilizando el gel de alondra. Este gel da un brillo como si diera el efecto de humedad. Espero que se vea bonito. Les agradece. Y lo pueden conseguir. Consigan. Chicas no se van a arrepentir. Está muy bueno el gel. Solamente que si trae menos producto que otros geles. Ya estamos haciendo la aplicación del gel. Vean como queda el brillo. Vean la cuadrícula. Vean el efecto suéter. Como mallita. Como le quieran decir. La verdad está súper bonito. Déjenme en los comentarios que les pareció. Si se las pondrían. Que quieren ver aquí en el canal. Que quieren que les suba de diseño. Y pues este es el resultado final de las uñas. Que les traje compartir en este video. Esperando que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse al canal. Si no estás suscrita. Dale un clip a la campanita. Para no perderte ninguno de mis videos. Dejar un like. Y dejar un comentario. En la parte de abajo del video. Yo soy tu amigo Dibonaz. Y nos vemos en el próximo video. Chaito Valdés. Chaito Valdés.